Estamos aquí en la presentación del nuevo libro de la poeta mexicana Daniela Rey Serrata que ha aparecido recientemente y que ha viajado varios kilómetros a Estados Unidos y de ahí voló también hasta México. Y seguro ya va a ser repartido, les va a llegar a los amigos mexicanos y de otros lados del mundo. Y aquí quiero enseñar el libro, que es la dirección gráfica de la poeta peruana Irene Medina, que está ayudando en esta nueva etapa. No, no digo nueva etapa porque reprendimos este editorial a partir del año 2018. Bueno, y ya han pasado dos años y algo, entre casi tres años, en esta empresa, publicando prácticamente siempre poesía. Y ya nos van a acompañar, poetas, amigos, queridos, que van a comentar el libro de Daniela. En primer término voy a presentar la semblanza de Lauría. Ella es poeta de El Salvador, es escritora y periodista, maestra en comunicación y cultura por la UNAM. Y tiene algunos de sus poemarios, son La Primavera Samotina, Sucias Palabras de Amor, Del Mar es el ahogo, con el que ganó el premio Interamericano de Poesía Navachiste en Sinaloa, Jóvenes Creadores. Otro de sus libros es El Tiempo es un texto indesifable y La Tía. Así también como Plaque es como Hombre Mar y Mujer en el Mar, con el centro de la UNAM, un rostro espectacular atravesado por avenidas, tipo apótamos líquidos, Saigón, Guadalupe, Cano, América y aquí en el borde, Cúspide. Y la UNAM se está acompañando desde su país natal, ¿no? Y también vamos a tener al maestro Manuel de J. Jiménez, mexicano, poeta mexicano, próximamente seguro va a obtener su título de doctor por la UNAM. Así que los que lo conocemos le mandamos también una felicidad por eso. Y Manuel también ha publicado poemarios, uno de ellos publicado en Sol Negro, que se tituló Sabants. Y acaba de publicar un libro de ensayos, que es su primer libro, que es Licenciado Torri, abogado desencantado, y que está libre para descargar en internet, pero también se va a comercializar en papel, ¿no? Y también tenemos, pues, nuestra autora mexicana, este es su segundo libro, Cadenas de Cilicio, y Daniela Rey Serrata, que nació en Veracruz. Nació en un sitio que, no puedo deducirlo porque es muy modesto mexicano, a ver, ¿cuánto es el libro? Y Daniela es escritora y ajedrezista. Y publicó un libro antes que este, Cadenas de Cilicio, publicó un conflicto literario que dirigió Yosín Intentuando Jornos. Y Daniela tiene estudios en creación literaria, lectura comparada y administración. Y su obra se ha publicado en diversos diarios, revistas en América, Europa y el Caribe. Como la judía, publicó con el título de Post-Judas, Selección de Poetas Mexicanos y Cubanos, y que se presentó en la Ciudad de México, y también se presentó en la Fera del Libro en Guamana, Cuba, ¿no? Ya el año pasado, 2020. Bueno, estamos muy contentos de tener a Daniela en el catálogo de Sol Negro. Es un libro para nosotros fuerte, fundamental, creo, en lo que se está produciendo ahora en la web. Y queremos escuchar en primer término los comentarios de nuestra amiga, la de la vida. Adelante, Laura. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Daniela por este libro y felicitar a la editorial Sol Negro por la apuesta tan importante que han hecho en este texto. Aparte que, como ustedes pueden ver en redes sociales, las imágenes de la portada y del libro, pues, es un libro hermoso por fuera y por dentro. Y, bueno, Daniela, agradecerte personalmente que me hayas invitado a presentar tu libro, porque, pues, es un honor. Y también yo creo que en estos momentos, estos ya un año que ha sido tan difícil para nosotres, pues, estas reuniones, aunque sea de carácter virtual, me permite abrazarlos y compartirlo, que nos ha unido durante ya varios años, quizás desde el vértigo de los aires, allá por el 2009, donde muchos de nosotros latinoamericanos nos pudimos conocernos y empezar un camino que hemos avanzado juntos. Entonces, para mí es totalmente lleno de deleite estar aquí esta tarde-noche con nosotros. Casi noche en El Salvador, porque aquí oscurece muy temprano, este, y me permito abrazarlos con este, con esta excusa y con este texto que escribí para Daniela y para sus lectoras y lectores. Y en la ausencia de un auxilio aprendemos del lenguaje. Sobre cadenas de silicio de Daniela Rey Serrata por Laura y Cristina García Doñez. Daniela Rey Serrata, Yucatán, Mérida, 1993, es una poeta que hace bailar al lenguaje. Y en la ausencia de un auxilio aprendemos del lenguaje. Tomé esta frase de muchos versos que me gustaron del libro porque precisamente en estos momentos tan colmados de angustia y desesperación ética y social, pues sí, nosotros nos aferramos y nos aprendemos al lenguaje. Tal vez yo no había entendido si hay un mensaje contenido en la botella de cadenas de silicio, pero esa incomodidad fulgurante de no entender a la que se enfrentará la lectora o el lector será también un destello de algo inexplicable como este libro que se lee más con el aparato anímico que con la razón decretada por Occidente. Al principio del texto, cuando leí por primera vez el libro, sentí que el lenguaje críptico me decía cosas no tan claras como cuando te leen el tarot. Cito, Y de noche mientras duermen me rasguño. Cito, Y hoy no hay cuerpos solo costales. Luego vinieron las partes de autoficción y familia, padre, madre, simbólicos, con las que me sentí profundamente identificada. Ese libro definitivamente hace una autoficción de la historia familiar y es ahí donde yo también me sentí profundamente tocada e identificada. Cito, No nos quitaron los miedos que surgen en la infancia, unas ganas tremendas de salir volando, un último recuerdo de la niñez, y llorar porque no sería nunca el consentido de mi abuelo. Fuimos llamados niñas confundidas, mas no evitaron nuestra dicha, los estoperoles en los jeans y las escuadras de mi padre. A los ocho años creí que si saltaba, un ángel me atraparía entre sus brazos. A los ocho años, un pájaro pardo llegó hasta la ventana, me miró con sus ojos naranja rojizo, trasnó y se echó a volar. Con fuerza de enfermizo muchacho, hurgamos donde el mármol, florecemos noches íntegras y sanas, al mirar las líneas, los mapas, la palma de la mano. En mí, mi padre, la piel negra siempre cálida. No siento el golpe si la demencia se vuelve para saber que le tengo. Y su mano tibia, no, no, no quiero sentirle cerca porque duele. Y mantenerme en pie y lo murmuro. Estoy citando fragmentos de distintos poemas que hacen una amalgama de versos con respecto a la familia, a lo simbólico, al padre-madre. También es como muy curioso que estos dos grandes hitos genealógicos o de linaje no aparecen al principio. Digamos de que uno avance en la lectura y es hasta una especie de momento climático en donde por fin una como lectora puede ver aparecer a ese padre y a esa madre que se incluían. Mi madre es un cadáver que se multiplica en cada patada. Mi abuelo, un arcángel de arrugas y humo. Y este mi cuerpo, mis ideas atroces y equívocas, mi hogar hecho de ramas y modestidas, es una pedía oxidada bajo la llovizna. Y donde dijeron que el padre agoniza, el caudal sigue. También, ya como volviendo a leer el libro, noté la destreza de la autora para utilizar la segunda persona del singular y del plural, lo cual no creo que sea azaroso o me gustaría pensar que no es azaroso. No lo sé si es conciencia o semi-conciencia, nunca lo sabré. Pero el hecho de que constantemente Daniela está utilizando la segunda persona del singular y del plural, a mí me marca claramente la ética de lo social en ella. Cito algunos fragmentos. Por ejemplo, dice, Más la ofensa no es la permanencia, sino que se simbran de huesos mientras estamos tan cansados, tan óxido que no deja sanar las escuelas. Y algo que menciono más adelante, que Daniela construye apotegmas muy poderosos, que son también como relámpagos que aparecen en el libro. Por ejemplo, ella dice, No desertar los caminos tras ver las ataduras y los caballos tajados. Dices que eso lo relaciono más adelante con una categoría o con un concepto que yo diría como esperanza. Porque si bien es un texto a veces sombrío, es un texto críptico, difícil de integrar, porque es como dice Paul, bien fuerte en el sentido estético y ético. Sí hay muchas brisnas de esperanza, como este verso que acabo de leer. Yo me lo podría decir todos los días. No desertar los caminos tras ver las ataduras y los caballos tajados. Es decir, aunque nosotros veamos nuestros caballos tajados, pues hay que seguir adelante. Daniela sabe cosas. La poeta sabe cosas que traducen apotegmas. Como muchas poetas cuando dice, Más se fugan los días entre las rejas. Cuidar la cordura como el hacha que se trae consigo. Que eso también lo sentí como muy personal, porque estaba leyendo también un artículo de CISEC en el que dice que la pandemia es la crisis económica, la crisis sanitaria, pero también el derrumbe emocional de miles y millones de personas, en las cuales me incluyo. Entonces, cuando dice Daniela, cuidar la cordura como el hacha que se trae consigo. Sí, es decir, es un apotegma, es un llamado. Ella también se detiene a presentar su ofrenda a la propia escritura y al dictado. Tal vez ahí me acuerdo de Saúl Ibargoyen que tiene este libro de la escriba de pie y me gustó también como lectora de cuando las y los poetas cantan a este oficio, que es la escritura. Entonces, ella también lo hace. Dice, yo le canto al filo, al rumbo, el poeta como alguien que canta, ¿no? Atornío el grifo, la inconsciencia, porque yo presumo como lectora que también hay mucha inconsciencia y hay mucho dejar correr el dictado en el libro, porque nadie nos dice cuál es el tema. Y este verso que me gustó mucho, detrás de mí la opacidad, escribo, remojo el dedo de cada boca. Remojo el dedo en cada boca, ¿no? O sea, ella va y toca, ¿no? Las bocas de los lectores. Ella no teme mencionar y ahondar en el capitalismo y la política. Esto también como fue, es una hebra que tiene, ¿no? Tiene versos como arder a la par del capital y su flujo, este, ardamos a la par del capital y su flujo. Y esta que obviamente me gustó, luciérnaga que recuña es el frasco opresor. No podemos ser testigos de la saciedad entre sueños. Una luciérnaga golpeando ahí el frasco, este, y buscando la saciedad que no es posible, ¿no? Eso también me gustó mucho. Esa decisión ética y estética de brincar la cabeza del juez o resistirte a ser juzgada, que la voz poética se resista a ser juzgada. Y luego, otro tema muy importante del libro es la patria, matria, provincia, puerto. Y tiene estrofas preciosas como, tal vez, como Antílope sobrestaca, los humanos de este puerto rememoran en los cuncos la falta de hazaña y escapismo. Este monumento patriótico que cae, cuando dice, en mi habitación cae un monumento, también lo íntimo de la política, ¿verdad? En mi habitación cae un monumento, el derrumbe, el dolor, el reverdecimiento de las luces en una niña tajada de rostro. Esa niña que aparece en el poema 1. Y este otro verso que me encantó, TBC Hermastrodita Antipatria. Ese me gustó para decirlo un 15 de septiembre. Dice, La esperanza no está extinta en el libro. Yo se los decía hace unos momentos. Eso también es alentador para mí porque, pues, si es un libro que te tira las catacumbas de tu propio ánimo y ánima, y entonces, de repente, te acaricia con la esperanza y te dice, jugaremos nuevamente. Vuelve a la infancia, por ejemplo, cuando dice, siempre niña triste que remienda, y no olvida el amor, el amor más allá de lo romántico, ¿verdad? Por ejemplo, es un verso que cito, y te noto en la fugacidad al objeto amado, o al objeto, sí, el objeto de deseo, y te noto en la fugacidad. Tu nombre es el forro al que te adquieres. Una crítica al objeto amado de que te estás aferrando a tu nombre. No debo dejarle, de algún modo me importe estar aquí. Y ese verso me revirtió, y ya en una polisemia, y en un significado que yo interpreté, me imaginé, pues ese debate que una mujer o un hombre puede tener a la hora de dejar o no al objeto, a su objeto amoroso. No debo dejarle, de algún modo me importa estar aquí. Que también habla de la forma en que la generación de Daniela, y tal vez nuestra generación se relaciona. Y un verso súper sencillo para terminar cuando ella dice amamos también. O sea, aparte de toda esa belleza del puerto, de la política, del lenguaje tríptico, pues también tiene verso sumamente sencillo que a mí también me hablaron a lo mismo. Para terminar, yo si no puedo decirles que los invito a soltar estas cadenas juntes y a sentarnos a ver cómo el lenguaje hace de la suya. Algo que recordé también de Daniela fue un día que estábamos en casa y Ivana y tengo como muchos recuerdos de de la escritura de Daniela. Recuerdo una vez que la escuché en Casa Silvana, también otra vez que la escuché en el Centro Cultural de Elena Garro y ahora tan tan triste y pandémica vida a veces que no tenemos la oportunidad de vernos en persona. Daniela, fue muy hermoso leerte y recordar esas veces que pude escucharte en persona también pude imaginar cómo sonarían los poemas de tu viva voz y quiero desearte larga vida a tu escritura y larga vida a cadenas de silicio. Felicidades a la autora y al editor y a Manuel también por estar aquí. Gracias. 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 Quería decirles también que aparte el libro que tiene la portada de Catherine Medina también en el libro se publican algunas ilustraciones de Gregorio Vega M y bueno solo quiero enseñar una antes de conseguir con nuestra presentación Bueno como dije el libro salió hace un par de meses en Lima y desde Lima yo lo he traído a Pensilvania de Pensilvania viajó a Carolina del Sur de Carolina del Sur viajó a eh de Carolina del Sur viajó pues a México a Carolina del Norte a Carolina del Norte a Taxco ¿no? a Taxco bueno y después va a viajar a otros lados tú que siga viajando el libro ¿no? eh bueno también decir que estamos orgullosos que cuando hemos empezado la segunda etapa de Sol Negro eh pensamos en publicar pues a amigos muy cercanos ¿no? el primer libro fue como dije un libro de Manuel Lejote Jiménez que se titula Savant eh y el segundo libro fue el libro Papiros Mágicos eh de Catir en Medina el tercer libro que publicamos fue uno de eh homenaje a Enrique Berasti eh que se llama Ángel con casaca de cuero lectura sobre Enrique Berasti donde publican también muchos amigos de Enrique ¿no? eh o gente que ha tenido relación con Enrique eh gente desde México de Argentina de Chile de Perú ¿no? y bueno nuestro cuatro cuarto título es este libro Cadenas de Silicio de Daniela Rey Serrata entonces para nosotros esto nos hace sentir más cercanos a la autora eh por estar en este nuevo catálogo que este año eh también estamos trabajando en otros libros más por lo menos en unos tres libros más de otras poetas esta vez eh peruanas que próximamente seguro vamos a anunciar y ahora eh dicho eso quiero dejar con ustedes eh los comentarios a nuestro amigo Manuel de Jota Jiménez ¡Bravo Manu! Gracias Lauri y gracias a todos ustedes por estar en esta presentación de este magnífico libro Cadenas de Silicio yo también me uno al agradecimiento de la editorial Sol Negro que por azares del destino y por amistades que nos hermanan pues he tenido un papel de concilieri con el director Paul Guillén y eso también me me hace emotiva la presentación eh porque bueno siempre en poesía se trata de ir construyendo constelaciones de afinidades y también en ese sentido pues para mí Daniela no es una persona ajena es una persona cercana ya si nos ponemos anecdóticos recuerdo cuando llegó de Coatzacoalcos Veracruz eh y estaba ahí en casa de Yaskin eh una una chica que todavía no cumplía ni los 20 años con su familia con ciertos temores pero también con muchas ilusiones y sobre todo teniendo ya la idea fija de construir una eh obra un libro escribir libros y hacerse de una carrera y convertirse en poeta entonces eso también es muy loable ¿no? no muchos tenemos desde un inicio ya la idea de ser poetas y Daniela desde siempre que la he conocido eh la veo yo como una poeta eh visionaria y comprometida comprometida más que con la política con la palabra eh bueno pues cadenas de silicio eh de entrada el nombre eh me llamó mucho la atención porque fue un nombre que indudablemente me trae a este enlace entre química y poesía eh ahí podemos nosotros hablar de eh Jorge Cuesta Denis eh y otros autores en la tradición mexicana que se han vinculado con eh con el saber de la química al químico eh el silicio por cierto es el segundo elemento más abundante después del oxígeno yo por ahí pensé que tenía un juego eh combinatorio o al químico pero me parece que está muy muy diluido y más bien es una eh es un canto a la naturaleza y a las cosas hay por por ahí podemos ir pensando esta cuestión de la química eh y lo que también quiero apuntar es bueno desde César o Caésar eh nosotros podemos ya ver la preocupación que tiene Daniela por la construcción de universos imaginarios y lo interesante es que en este libro ella vuelve a construir un universo imaginario no lo extiende no hace no lo duplica con actualizaciones o cuestiones nuevas sino que se da la tarea de construir otro universo imaginario yo creo que eso es muy loable un poeta que no solamente trabaja con la palabra con las emociones con las sensaciones sino también se da la tarea de construir mundos eh y eso creo no es poca cosa pasa de algún modo de un imaginario o en palabras de un sistema imaginario intelectual dialéctico que supuso el mundo del ajedrez presente en su primer libro a un imaginario del trópico y así hacia ahí quiero ir este libro es un libro que se inscribe en la tradición de los grandes poetas mexicanos del trópico pensemos en Pellicer pensemos en Becerra pensemos en autores como el propio Gorostiza de el canto de las barcas y en fin hay un un realismo y también que se va entretejiendo literario y si nosotros imaginamos el realismo maravilloso el realismo mágico en la narrativa con con Gabriel Gracia Márquez y otros yo quisiera pensar o proyecto el libro de Daniela hacia un realismo ensoñado o un realismo de la ensoñación porque el plano onírico está ahí pero de repente uno puede ver ciertos extrañamientos hay un poema hermoso que no lo voy a reproducir ahorita a lo mejor ella lo puede leer que donde aparece un ave aparece un ave en la ventana y se va transformando en cosas también hay temas hay temas que que ya los ha anunciado un poco lauri yo veo el tema primero de la niña perdida que tiene también algo que ver con ciertas implicaciones de género que la voz siempre tiene latente hay acaso una niñez maltrecha donde por supuesto el cuerpo y también la subjetividad se ve cruzado por una violencia simbólica pero es una violencia simbólica de los colores hay una exuberancia como les decía muy dentro de la tradición de los poetas del trópico que subvierte los órdenes de las cosas y los órdenes de las mentalidades la poeta lo dice y cito aquí olvidar la juventud enardecida creo que ahí está un tema fuerte de este libro y estos temas también van entrelazándose con elementos hay muchos elementos los animales y las cosas en los animales podemos encontrar aves medusas marsopas también hay una muestra de fauna de elementos mágicos las cosas están plantas flores hay una cuestión muy sensorial árboles cedros palmeras frutos otro tema que yo veo es el malestar del crecimiento hasta cierto punto se puede notar en el tono en ciertas frases como la voz tiene una situación dificultosa en el hecho de crecer en el hecho de convertirse en adulto entonces más que marcar el inicio y el fin lo que le interesa a Daniela es ir sugeriendo los tránsitos dice la poeta envejecer a la espera en la semilla que hemos plantado y esto lo podemos ver no solo en la poesía también en la narrativa estos relatos que tienen que ver con el proceso de crecer incluso de repente hay mucho de cinematografía otro tema que también se va vinculando con todo esto es el padre yo pregunto ¿sucede algo con el padre? hay ahí una relación con el padre que no termina de darse y que no termina también de deshacerse está en tensión la poeta dice en mí mi padre la piel negra siempre cálida entonces podemos ver que es un es un libro no me atrevería a decirlo autobiográfico pero que sí abreva mucho de de la historia de vida y por eso mi comparación con estos poetas del trópico no solo mexicanos sino también antillanos y para muestras tales ama con paradiso que es digamos la gran novela de su vida y la gran novela del lenguaje porque también a Daniela le preocupa bastante el lenguaje otro de los elementos importantes que nosotros podemos identificar y ver en el libro es el clima el clima nos da la pauta para ir entendiendo muchos movimientos que se hagan en el libro de repente en el poema hay un cielo con ciertos colores con nubes hay nubarrones aunque me parece que no hay lluvia de repente sí se pueden sentir estos tránsitos en el clima y hasta cierto punto también hay ciertas estaciones aunque no es desde un punto de vista cronológico nosotros podemos ir pasando por estas estampas que vendrían a ser esas postales de ese Coatzacoalco añorado pero también hasta cierto punto conflictuado hay una un sentido también como les decía de trabajar el lenguaje de manera importante y las y las voces de repente yo vi claramente una sola voz una sola voz femenina cercana a la poeta pero de repente me apareció esta frase que en un poema se dice no esposa el ocaso entonces me di cuenta que estaban hablando otros personajes están hablando quizás personajes de la provincia están hablando quizás vecinos familiares historias que a lo mejor Daniela escuchó y que me parece que fueron llevadas de tradición oral familiarmente al final sucede la añoranza del lugar si nosotros vamos al último poema podemos ver esta carga nostálgica pero les digo conflictuada con con el origen y hasta cierto punto con repercusiones identitarias creo yo que es un libro que busca fijar una subjetividad y no quiero hablar de un libro de madurez porque si nosotros pensamos en esta idea de madurez poética me parece que desde Caezar ya Daniela ya tiene esta madurez ya tiene oficio más bien es un es un libro que busca fijar una identidad la identidad de Daniela Reyes como poeta y decir de dónde vengo desde el lenguaje materno un poco también en la línea que comentaba Lauri yo realmente estoy muy contento de tener un libro así como lector que Sol el Negro lo haya publicado verdaderamente Daniela me dejó impactado sobre todo en tu construcción de mundos y creo yo que algo fundamental es que no te estacionas en una zona de confort pasas te reconstruyes y te rehaces y yo creo que eso es el temperamento de los grandes poetas te felicito te felicito mucho lo disfruté mucho como lector y espero que los lectores aquellos que compren el libro que me imagino en un momento también se va a hacer se va a liberar se va a hacer el open access con el sitio de Sol Negro verdaderamente es un libro que no tiene desperdicio es un libro que tiene siempre intensidades y que nos muestra una Aniela Rey Serrata que muchos ya la vamos a llevar de manera memoriosa en nuestros corazones y en nuestras lecturas muchas gracias bravo Manu gracias Manuel por tus comentarios también gracias a nuestros dos presentadores que hemos tenido hoy día a Lauri y a Manu bueno decirles algunas cositas más sobre el libro por ejemplo el libro en este caso que dije que tiene ilustraciones porque el libro está dividido en tres secciones y por ejemplo la sección la primera sección no tiene título y la segunda se titula y aquí una gran serpiente de focos y la tercera la tercera sección que cierra el libro es aquí un corazón con las bacterias coronarias bien abiertas bueno también decirles que el libro va a ser disponible en México con la propia autora pueden comunicarse con ella a través de las redes sociales y a través del email ella tiene ejemplares en Taxco así que pueden contactar con ella para poder obtener el libro y también en estos días va a estar disponible para Amazon también para la gente que pues está más lejos y es más fácil pues pedirlo con Amazon ¿no? y bueno como dijo Manuel es una política de la editorial que de aquí a un tiempo el libro va a ser si no tiene inconvenientes claro la autora de aquí a un tiempo a algunos meses el libro será subido a internet en descarga gratuita para así poder llegar a más gente pues y que todo sea más democrático ¿no? bueno dicho eso estamos muy contentos de estar aquí y ahora queremos escuchar las palabras de nuestra autora Daniela Rey Cerrato hola hola me escuchan bien ¿verdad? pues bueno agradecer también mucho como bueno primero a Paul por haber sacado adelante este proyecto a Lauri y a Manuel que me da muchísimo gusto volver a verlos y escucharlos bueno sobre cadenas de silicio bien algo que me gustó mucho escuchar como sus opiniones la forma en la que lo leyeron sobre todo bueno Manuel igual después de de leer a a Káizar que son pues sí como él lo dijo dos libros bastante diferentes con con bastantes elementos eh bastantes mundos diferentes ¿no? ambos Káizar y si no mal recuerdo Káizar lo publicamos en el 2017 Manuel ¿sí? sí 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 en el 2017 bueno eso hace cuatro años eh cadenas de silicio es un libro antes de Káizar es un libro que escribí antes de Káizar lo escribí a los 20 años entonces yo ahora tengo 28 años son son proyectos realmente que que se han dejado gestar bastante tiempo que los he retomado ahora eh ya con un poquito más como de pues de otra cosmovisión pero también a mí a mí me agrada mucho como como leerme de esa Daniela de 20 años entonces con las ideas que tenía entonces la energía y el lenguaje que tenía entonces entonces ahora yo también lo leo y me redescubro y es bastante pues interesante ¿no? como para mi propio trabajo porque evidentemente que cada cosa que va surgiendo que voy sacando es apostarle como dice Manuel a otro otro universo o a otro una creación completamente diferente que tenga su propia su propia vida vaya que tenga su propia personalidad ¿no? y sí me me agradó mucho como como escucharlos justamente la anécdota que contabas Lauri de aquella vez que que estuvimos en casa ¿qué era? casa tomada no casa no sé no me acuerdo justo también un texto viene viene ese texto que leímos viene en este libro y es de esa de esa época o sea de esos textos de ese tiempo en el que evidentemente sí tenía como sobre todo como me sentía super llena de energía y sobre todo como como haciendo a un lado como la niñez porque creo que de cierto modo yo dejé de ser como muy infantil y muy niña a los 20 años que es cuando me voy a la ciudad de México y dejo de estar como en el nicho así familiar super protegida super la provincia ¿no? como Manuel lo contaba también que es muy anecdótico la forma igual en la que llego y los encuentro ¿no? y los abrazo y es como muy lindo y es mucha era bastante inocente en ese entonces tenía evidentemente bastantes ideas tanto políticas sociales que que evidentemente a lo largo del tiempo han cambiado o tal vez se han fortalecido y bueno eso que es bastante agradezco mucho mucho que hayan se hayan dado el tiempo de leer el libro de poderlo comentar y de que pues también juntos chequemos esos proyectos que se van haciendo digo Cadenas de Silicio es un libro escrito antes de Cáezar que se publicó en el 2017 y por ahí también hay otros proyectos que en realidad ya están terminados pero también son de de épocas y de diferentes que creo que eso es muy importante porque a veces los autores como que de repente nos entra esta fugacidad o no sé de querer como sacar muchas cosas siempre y todo el tiempo y creo que también la literatura es como como una planta ¿no? como algo que debe de regarse algo que debe estar gestando ¿no? madurar y después releer con otra perspectiva para poder tomarlo estoy muy feliz de que haya salido este proyecto así como los demás proyectos que se vienen en camino que estamos terminando y bueno pues nada agradecerles mucho mucho que se hayan tomado este tiempo también a los a la diseñadora la creadora de la portada y a y a amigo este Omar B. Macotela por por haber también colaborado imagínense Omar B. Macotela colaboró conmigo en este libro hace ocho años o sea realmente hace mucho tiempo que que tengo igual este este libro ya armado con él y me siento muy feliz de que también haya salido ¿no? recién lo contacté también para decirle a dónde le mandaba sus ejemplares fue como ¿de qué? ¿de qué me hablas? pero pues sí estuvo estuvo muy interesante no sé continúo o prosigo con con una lectura de los textos Paul con alguna breve lectura de los textos sí antes de que avancemos y puedas compartirnos algunos textos te quisiera leer un poquito de que firma Pedro Damián Bautista porque también este agradecemos pues a toda la gente que ha sacado ¿no? de la confección ¿no? imagínate imagínate el tiempo el tiempo de este libro la reseña de Pedro Damián Bautista pero bueno solo voy a leer la intro de lo que dice atrás porque es pero para no pensar y escuchar dice los rubis se conforman debido al calor y presión que analiza abundante en arcilla en Irmania el rojo es imitado por variantes de verilo rojo es un rojo la composición química es mezcla de óxidos de aluminio hierro de titanio fórmula química A y subíndice de 2 o subíndice de 2 proviso los minerales corindones de tonos rojos zafiro son los demás colores y los incolores son los zafiros porque los cerrados no existen sin infinito el diamante es átomo puro de carbono polimorfo por presión y temperaturas termas se transforma en piedra preciosa cuatro características claridad color corte de todas esas cosas también nos habla este libro cadenas de silicio y ahora queremos escuchar alguno de los poemas que tenemos en la vida Daniela ahí cerrar gracias muchas gracias ahorita igual me gustaría que hablar un poco sobre sobre el libro en tu experiencia igual también al editarlo les quiero igual leer como una un pequeño poema que construí realmente de Dylan Thomas no es un poema realmente pero lo pues lo construí así porque luego me gusta mucho como construir poemas a partir de la narrativa de otros autores este es de un epígrafe de Dylan Thomas la ciudad la ciudad aún no había despertado el lechero yacía perdido en el estruendo y la música de sus sueños en galés la ciudad aún había despertado los bebés en los dormitorios superiores de las casas blancas como la sal desgarraban la luz con sus lloros medio dormidos la ciudad aún había despertado los pájaros cantaban en los aleros en los arbustos en los árboles o en los hilos de los telégrafos no cantos de amor o júbilo sino para alejar a otros pájaros la ciudad aún no había despertado y yo caminaba por sus calles como un forastero salido del mar esquivando a cada paso los hierbajos el oleaje y la oscuridad o como una sombra curiosa decidida a no perderse nada voy a empezar y bueno les voy a a leer el primer texto del libro por ahí Manuel me estaba comentando de un texto que dijo que le gustaría que leyera pero si me puedes comentar igual cuál el texto es igual lo leemos en la página 24 claro yo voy a pedir gusto yo quiero el del padre y el de la madre pero no me acuerdo el número de página el de padre y la piel negra y el de la madre a ver si sale aquí si no me dices y ya bueno el primer texto que también lo pusimos un poco como en el en el cuerpo del mensaje para para invitarlos a la presentación uno a muerde muerde mi piel niña muerde para probar la carne que nos ata recuerdas correr al jardín a esa comparación entre las arrugas y el balbuceo de un bebé las voces se marchan dicen eterno y nos dejan tristes la mirada se elija la bebida cae ahora la expulsión de nuestras bocas no significa nada y miro tu inocencia miro como muerde cada visita que se aloja es un marchitar de albahaca mas la ofensa no es la permanencia sino que se simbran de huesos mientras estamos tan cansados tan óxido que no deja sanar las espuelas no desertar los caminos tras ver las ataduras y los caballos tajados dices mira mi costillar niña las jaulas que nadie cree posible el entumecimiento matinal el cuero mutando a germen el mercurio que se ha vuelto baba otro de los textos que seleccioné para para leerles el libro 1C sombras que charlan en su migración la asonancia entre una roca y un rosal mira el puño el costo efectivo eres parte de este adorno que intercambia realidades que se esfuerzan tener un nombre mientras todo cojea apoyamos las espaldas porque el lenguaje es unidad porque la vida es ese ojo que mira a través de mi expansión a un joven haciendo parkour te comento que la visceralidad en mi corazón es solo porque no sé quiénes somos y de noche mientras duerme me rasguño en espera siempre al tanto pensé que estaba había perdido de pronto la transmisión estaba chegando no sé si aún no llego al texto que quiere lauri uno de esto es la interioridad de la vida escribir una carta que nos ata que nos ronda los ojos se vuelven plomo y hoy no hay cuerpos solo costados vivo desde que fui embrión atragantado por la grasa de mi madre estoy aquí como una simple boca que prueba como la arena que nunca es la misma pero sí conserva la tersura en la melodía o en la cotidianidad la mitad de acá vive su propia utopía la otra pone en blanco la pupila y traga puñados de petróleo hemos acabado con todo el telón que es la misma playa nos cubre los pasos son firmes ante la oportunidad de arrancarnos las pestañas arder al par del capital y su flujo de las avenidas chillando lo jodido que se anda de la desembocadura de aguas negras en el sitio donde también se pesca es el que creo que había dicho lauris sobre el padre uno de cuidar la cordura como el hacha que se trae consigo olvidar la juventud enardecida y si perdemos los hilos a consecuencia elegir que la coagulación nos mantenga flote desde el fondo el argumento que a un propio nos es ajeno como las notas que nos enseñaron de pequeñas donde ya solo queríamos estar locos seguimos los principios seguimos siendo dulces a la cuestión de querer quitamos todo lo que estorba incluidas las brisas en los dulces textos encendiéndolo todo y sin golpearnos el pecho comprendo el resquebrajamiento y la transparencia de la memoria femenia esto de mirarse siente cada noche como la belleza que se ha ido de tajo la piedra volcánica que se rehusa a ser diamante creo que este este es el que Manuel estaba diciendo creo que también lo leyó lo leyó la orilla lo citó la orilla hace completo que dice a los ocho años creí que si saltaba un ángel me atraparía entre sus brazos a los ocho años un pájaro pardo llegó hasta la ventana le miró con sus ojos naranja rojizo grasnó y se echó a volar ¿era este Manuel? sí, sí era ese y también hay otro que no sé cuál sea pero tienes un verso que justo da cuenta de tu poesía del de este trópico y dices ¿por qué esas las fibras de los árboles tropicales? una pregunta quién sabe en qué página sea no anote pero lee lo que tú quieras claro, claro tal vez es esta una mirada compasiva a los huesos rotos un cráneo que no explote se habla de tanto y se hierve tan poco no recordamos siquiera la postura el conocimiento que se fuga a las 3 a.m pero seguros estamos de que a pesar de andar sobre cuerdas soportamos los tornados tal vez como antílopes sobre estacas los humanos de este puerto rememoran en los juncos la falta de hazaña y escapismo bailo en el vaivén enérgico de la mecánica el origen del gusto por el lodo la cepa que se niega establecerse mientras las abejas revolotean en la selección natural de la ciudad mi mente se hace al desgarre y con frío como con hambre en mi habitación cae un monumento el derrumbe el dolor el reverdecimiento de las luces en una niña atajada de rostro creo que este es el que me pidió lauri la noche es visitar a un desconocido ver sin previo los cimientos jugar a la voz que se impregna y se imita el roce de las yemas sobre esta diagonal enseñándome que el camino no es siempre una impresión sino ráfagas y estertores porque crece crece y se convierte en planta todo lo subjetivo es peregrinaje mientras yo le compro las piedritas al chiquillo del mercado dándole entre tanto la lección de cariño de mi padre ¿ese sí? Sí 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 Ahí estoy Y hay uno que es aquel poema que leí en ese entonces cuando cuando nos vimos en en la casa en ese lugar lo voy a leer tal vez este sea el último porque es bastante largo Eremita acuchillado risco huérfano a los ojos de la luz jamás fuiste domeñador de ti y la roca que te acompaña ignora tu pie mala catadura burla llanto al ruin destino imperecedero portuoria cadena eslabones fundidos cada cual es ojo y sal cortadas insomnio desfallecido sobre su propio brazo la corriente desprecia al mulato por tener barro por sangre pero es un no a la vida y la suerte tu color terrón en complicidad tatuaje arteria tu nombre maldito tu nombre rostro en todo crimen incredulidad la belleza como espejismo burla a la común pueblo que de fe pende un diente de león a tempestad del norte furioso equivocaciones equivocaciones no somos control y vamos al reverso del proceso silenciosos secretos bordados en el pecho guárdale enjaula los corazones los kilómetros no sirve hablar con la lengua pútrida derrúmbate en esta columna pies morenos ignorante y apedrado no alces los filos ve y golpea a dios en la frente con una rosa escupe formol a los cerros y los pájaros no creas en milagros mira desde el valle este caos hace arder las ámpulas en los nudillos vejez moribunda alma envuelta en piel y uñas calamidades llamiantes mis ojos cuelgan en la rasta de un ángel humillado mi voz como coro al ladrido humanitario vendoleta a la herida colectiva estratocúmulo cuerpo tierra mancillada tejado o la brecha el olor al final sigo parado desde la ventana junto al niño que me llora el talón mirando su retrato alguna vez fuimos queridos susurro en otros tiempos despojos ranuras en el rostro espejos pedazos de tristeza remendados en el dorso alucinaciones andaluces mi madre es un cadáver que se multiplica en cada patada mi abuelo un arcángel de arrugas y humo y este mi cuerpo mis ideas atroces y equívocas mi hogar hecho de ramas enmohecidas es una perilla oxidada bajo la llovizna yo creo que esos serían todos también quería comentar algo sobre sobre lo que lauri hizo hizo mención sobre este si se usa si se este texto está narrado en diferentes pues está contado en diferentes personas narrativas y si es pues si intencional un poco como a partir de ciertos recuerdos elaborar los textos a partir de impresiones de otras personas de la misma familia entonces siempre de hecho Cáezar también tiene ese mismo juego de las voces narrativas porque también hay como un jueguito ahí de hablar como habla el César el César infante como adolescente del César ya adulto Daniel a partir de 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 esta proyección de esta imagen que toma del César para poder decir ciertas cosas sobre todo con con ese mundo del ajedrez que ha sido muy importante para mí durante toda mi vida entonces lo que llevo ahora en mi vida entonces y me gusta mucho hacer esos juegos con el lenguaje me gusta mucho mucho crear estos este diálogo ¿no? y que sea como que saque un poco de de contexto como al lector también no sé si si tengas algún comentario Paul sobre pues lo que fue editar el libro también este lo que tengas que decir sobre ello si ya que se mencionó varias veces quería enseñarles a los que nos están viendo y a los que nos verán en el futuro a unos hermanos queridos que llegaron a mi biblioteca el primer libro de Daniela que se mencionó ahora ya tiene su hermano que vivieran juntos para siempre en esta biblioteca y solo quería decir que el proceso de editar el libro con Daniela un momento ajeno al estrés también lo disfruté mucho una voz inaformada definida muy fácil pues lograr el libro pero yo sobre esta condición o esta característica del lenguaje poético en Daniela y coincidíamos en que nos gustaba esta forma de estas imágenes voluptuosas si tendría que compararla con otro arte sería como una escultura ¿no? una este lenguaje casi como una piedra ¿no? una materialidad ¿no? y yo le decía pues en Perú este que me recuerda esa inostrosa ¿no? que también trabajaba más o menos con ese tipo de lenguaje ¿no? y Manuel Claro me decía sí a mí me recuerda a esa mano pero bueno no solo a esos poetas ¿no? a muchos otros más seguro pero también la propia cosecha ¿no? de la poeta el punto firme ¿no? la voz firme que ella tiene al asumir este discurso poético ¿no? y hay muchos casos muchos ejemplos de este tipo de lenguaje ¿no? yo por ejemplo quiero leerles un penúltimo poema ¿no? que no solo este poema sino que muchos otros poemas también tienen este tipo de idea ¿no? de esta voluptuosidad del lenguaje ¿no? por este último poema es 6Z los poemas están titulados de esa forma muchos de ellos ¿no? están titulados de esa forma ¿no? pero no es una progresión ¿no? hay una progresión hay una ordenación diferente ¿no? pero este es el 6Z que es el penúltimo donde la poeta dice ondea el plumaje a lo que a lo lejos rodea la vaina el mezquite de donde los pueblos unificados han visto surgir el oro las armas las armas que agotan el territorio como huracán a la orilla la depresión recorre y donde dijeron que el padre agoniza el caudal sigue el puente submarino a medias que es el conector la ciudad que se destila y a su vez las escamas milenarias la humarea de los filtros siempre como una ceremonia que invoca el derrame que se vuelca a pie lo borra un místico en espera del diamante negro el hilo imitador vemos los continentes ocupar las aguas como un balde imposible la quietud los días que se prolongan en creencias en muros en vejillos del mercado inamovibles bueno y esos hallazgos este refuelgen por todo el libro por eso me parece a mi que es un gran aporte que estaba logrando aquí Daniela si también me ha contado que tiene otros proyectos en camino y ojalá que pues en el futuro podamos seguir trabajando con ella y bueno y decirles a todos los poetas que nos ven que son bienvenidos aquí siempre apostados por la poesía siempre tendrán apoyo desde aquí para hacer proyectos y bueno hasta que podamos seguir estando en esta casa terrenal yo estoy agradecido que Daniela haya confiado en nosotros si son negros creo que vuelvo a repetirlo es un gran aporte para esta casa editorial tenerla aquí con nosotros y en general espero que sigamos en este camino de unión con nuestros autores y autoras sí como están haciendo todos que nos guíe el amor por siempre los amo mucho viva Daniela rey cerrata y viva sol negro y viva la poesía en contra de los asesinos del mundo muchos besos hay que resistir hay que resistir con amor y con poesía muchísimas gracias lauri manuel por aceptar este pues esto presentar el libro hablar de él comentarlo estoy muy agradecida los quiero muchísimo ojalá esto igual de la pandemia calme un poco para que podamos abrazarnos nuevamente lauri aunque tenga que ir a salvadora es un pretexto para ir vamos hay que ir hay que ir hay que ir si sabes que te admiro muchísimo admiro mucho tu trabajo el de Manuel también el de Paul son grandes personas grandes pensadores y contribuyen muchísimo muchísimo también a mi quehacer sobre todo los estaba escuchando de una manera muy atenta ojalá le digo pronto nos podamos ver nos podamos abrazar y ahorita y si algún nos vemos pronto la forma de que cual te haga llegar los ejemplares también estaría muy padre para para hacerte llegar este ejemplar ese libro puedes tener que ir a México ahí está yo estoy en El Salvador pero obviamente cuando pase la pandemia con mucha calma voy a visitar México porque México es mi segunda patria y jamás dejaré de visitarla y además que es la patria de mis hijos entonces El Salvador es su matria y México es su patria entonces yo sé que nos veremos pronto en alguna esquina del continente americano te haré dar los ejemplares Manuel ya ya está en camino tu ejemplar bueno y con esa hermandad que nos une también ustedes saben que también para nosotros es importante México que nos unen muchos lazos con México es fundamental que ya tengamos los autores mexicanos pero seguro que en el futuro vendrán algunos otros muchachos más nos acompañarán muchachos y muchachas que nos acompañarán en esta empresa de producción editorial y lo que tal es que el libro puede pedirlo al de la raíz rata en México para otras gentes lugares más alejados que será más fácil pedirlo por Amazon y bueno les agradezco a todos a Daniela inicialmente a Manu a Lauri y a todos que nos han visto y nos verán en estos días un gran abrazo y muchos besos abrazo besos hasta pronto